¡Bienvenidos a Miel House! Hoy vamos a hacer rollitos de manzana caseros súper súper deliciosos La masa tiernita, fácil de hacer El relleno, bueno, ni les digo, es una pavada Y si me sale a mí, por supuesto que les tiene que salir todavía mejor a ustedes Re fácil, delicioso Así que, ¿quieren hacerlos? Vamos a ver la receta Necesitamos para esta receta 400 gramos de harina común Común puede ser en Argentina la 3 ceros, que es para pan O la 4 ceros, que es para repostería Con las dos sale bien, así que usen la que tengan en casa Vamos a hacer un huequito en el centro Y por acá tengo media taza de azúcar Que es el total del azúcar de la masa Y en este momento vamos a agregar un poquito Como aproximadamente una cucharada También en ese mismo hoyito vamos a agregar Media taza de leche, que esté templadita No tiene que estar caliente para no quemar Estos 15 gramos de levadura fresca Si quieren usar levadura seca Son 5 gramos Si sienten que está gomosa Es porque está vieja, así que no la usen Tiene que desgranarse muy bien Vamos a disolverla Tomando algo de harina de los bordes Y el azúcar que agregamos recién Vamos a taparlo con una servilleta Con una bolsita Y lo vamos a esperar que fermente Más o menos unos 10-15 minutos Ahora sí, ya fermentó Está bien espumoso Vamos a agregarle el resto de los ingredientes Una cucharadita de esencia de vainilla Para darle sabor a la masa Pueden usar otro saborizante El que más les guste Una cucharada de aceite Que puede ser manteca También pueden reemplazar el aceite por manteca Y dos huevos Que vamos a batir un poquito primero Para que sean más fácil de incorporar Agregamos También el resto del azúcar Que teníamos acá reservado a un costadito Y simplemente vamos a empezar a incorporar Lo podemos hacer directamente con la mano O con una espátula En principio, ¿no? Pero vieron qué fácil que es Qué pocos ingredientes que son Para lo que rinde Rinde un montón Porque crecen una barbaridad Son aireaditos Son deliciosos Y más allá que estos rollitos Sean rollitos de manzana y canela Bueno, no les gusta la canela No agregan la canela O no tienen ganas de hacer el relleno de manzana Y simplemente con un dulce Con una mermelada Pueden hacer estos rollitos de todos modos Con otro sabor adentro Que rollitos pueden hacer la variedad que quieran La masa está buenísima Les van a quedar riquísimos Hagan el sabor que hagan Bueno, miren Ya está Así de fácil tenemos Lista la masa Es un poco pegajosa Pero ya está Vamos a espolvorear bien la mesa con harina Volcamos la masa Las manos también bien espolvoreadas Porque la masa es pegajosa Se parece un poquito a la masa de rosca de reyes Ese tipo de masas Que si evitan agregarle más harina Mejor para que quede más tiernita A medida que le van agregando más harina Queda un poquito más seca De todos modos Si no aguantan Vayan espolvoreando muy poquito Limpiando la mesa con espátula Porque tiende a pegarse Las manos también bien limpitas Y van a ver que rápidamente Se empieza a formar la masa Es bien bien suavecita Pero es una característica Que es medio pegajosa Así que depende de ustedes Si se aguantan o no aguantan Amasar la pegajosa La van espolvoreando un poquito Con harina Y se va acomodando rápidamente Bueno, después que lo amasamos Un ratito Que les quedó bien suavecita la masa Más o menos unos 5 minutos Es la masa Por supuesto que corté el video Para que no sea tan aburrido Acá tengo el bollito Voy a buscar un bol El que voy a enharinar Y acá vamos a dejarlo Que duplique su volumen Como hacemos casi siempre Con este tipo de masas Que lo dejamos más o menos una hora Bien tapadita Para que no se seque Y ahora a esperar Mientras tanto Vamos a ir preparando el relleno Para esto Vamos a necesitar Una sartén Un trocito de manteca Bien chiquitito Una cucharadita Más o menos Es muy poquito Parece más en el video Pero no, es poquito Con la sartén a fuego medio Necesitamos azúcar Aproximadamente Una media taza 100 gramos Si lo quieren pesar Una vez que está ahí Medio derretido Vamos a agregarle azúcar Toda la receta Tiene manteca Pueden hacerla con aceite Si, no va a quedar igual Pero va a quedar bien La verdad No va a quedar mal Va a quedar rico también Por acá tengo Dos manzanas grandes Peladas y picadas Bien pequeñitas Si la pican muy grande No les va No les va a rendir La verdad Le van a quedar un par de pedazos Grandes en el rollo Y la verdad Que si lo pica a pie Chiquitito Parece que fuera Todavía más manzana Mezclamos un poquito Y lo dejamos un momento Muy poquito No necesita demasiada cocción Una vez que empieza A transparentar ¿Ven? Más allá que se vea Muy jugoso No pasa nada Porque después A medida que va secando Que va enfriando Esto se va a absorber Así que Miren Así les tiene que quedar No demasiado transparente Para que no les quede Tipo puré Aunque si quieren usar Una especie de dulce Tipo mermelada Tampoco queda mal Pero bueno Para el caso De los rollitos de manzana Que nos queremos encontrar Con los trocitos Esto ya sería suficiente Si después de Un par de minutos Tres, cuatro minutos No demasiado Miren Esto ya está listo Se lo voy a mostrar Más cerca Sacamos del fuego Y dejamos enfriar Y por acá estamos Después que El relleno ya Enfrió La masa ya levó Tardó Más o menos Unos 45 minutos Fue bastante rápido Es una receta 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 Porque no necesitamos Ni batidora Ni moldes Ni cortantes Nada, nada Con lo que tenemos en casa Va a salir Si o si No hay forma de fallar Solamente Hay que tener un poquito De paciencia Con los levados Y nada más Pero mientras tanto Como vieron Podemos seguir haciendo Mientras esperamos Que leve la masa Hacemos el relleno Y vamos haciendo otras cosas Y la verdad Que es súper entretenido Y la verdad Da un montón de gusto Hacer algo Que queda tan bueno Tan rico Y que lo hicimos Con nuestras propias manos Que sabemos Qué ingredientes tienen La verdad Que a mí Me vuelve loca Me encanta Bueno, ahora sí Simplemente estiramos Con forma Más o menos Un rectángulo Con la mesa Espolvoreada El palote también La verdad Que está buenísimo Y como les decía antes No les gusta la manteca No les gusta la canela Bueno El relleno La masa sí Respeten la masa Pero después El relleno Con una mermelada Con frutos secos Con un poquito De manteca Y cacao Con lo que quieran Pueden hacer unos rollitos Geniales Espectaculares Del sabor Que más les guste Bueno Por acá tengo Manteca Que está pomada Y voy a hacer Una capa Bien finita Bien finita Para no usar Tanta manteca Mi rectángulo Es bastante grande Y usé Más o menos Unos 75 gramos Un poco menos La verdad Pero les puse Esa cantidad Como para que les alcance Pero si lo hacen Bien finito No van a usar Tanta manteca Ahí está Quedó Espectacular Quedan riquísimos Y como siempre Les digo Que si les gusta El canal Y las recetas Que se suscriban Al canal Suscríbanse A Miel House Que yo todos los fines de semana Subo video nuevo Variado Delicioso Y muy económico Y creo Que la semana que viene No estoy segura Pero creo que se viene Algo salado Que les va a encantar Bueno Ahora si Miren Acá tengo 4 cucharadas de azúcar A las que le voy a agregar Una cucharadita De canela Vamos a mezclarlo Estoy usando azúcar Mascavo Pero usen El azúcar Que tengan en casa De hecho La canela Tiñe el azúcar Blanca Así que les va a quedar También así de bonito Así que no se preocupen Yo tenía este azúcar Y la quería utilizar Pero con el azúcar Blanca Queda genial también Vamos a dejar Un borde Sin agregar nada Para que después Se puedan unir Los rollitos Un bordecito Dejamos ahí Vamos a agregar todo Y las manzanas Que teníamos reservadas Que ya están frías Ven que se absorbió Bastante el líquido Que se había formado Durante la cocción Vamos a agregarlas Bien separaditas Para que cada rollito Tenga algo de manzana Y ven que eran Dos manzanas grandes Pero Achican bastante Durante la cocción Por eso les recomendé Que las corten Bien chiquititas Para que puedan cubrir Bien su rectángulo Y ahora simplemente Vamos a enrollar El lado contrario Donde estoy yo Es donde no tiene No tiene ningún relleno Para que se adhiera bien El rollito Despacito Con cuidado Vamos enrollando La verdad que Es divina la masa Es divina Divina Y riquísima Vamos a acomodar Un poco Para que nos quede Parejo el rollo Para que luego Los rollitos Los rollitos El rollo Los rollitos Los trocitos Queden de similar tamaño Y se cocinen bien En el horno Todos juntos a la vez Como hacemos con las galletitas Que tratamos de que sean Parejos En tamaño Y ahora si Con un cuchillo Bien filoso Vamos a cortar las rodajas Estoy dejando más o menos Dos centímetros de alto Aproximadamente Ven Dos dedos Entre cada uno Para que no queden tan bajitos Para que queden bien carnosos Y ahora les quiero mostrar uno Para que vean Lo diminuto que es Y después como sale del horno Es impresionante el cambio Miren lo que es esto Diminuto Bueno En una placa Enmantecada O aceitada Y enharinada Como ustedes acostumbren Vamos a ir colocando Nuestros rollitos Y como fueron medio aplastados Cuando los cortamos Los vamos a redondear Un poquito a mano Los vamos a acomodar Para que queden más redonditos Y así vamos a ir colocando todos Por acá tengo Las tres placas Una con seis Tengo otra Con seis más Vamos doce Trece, catorce, quince Miren Quince Ahora los vamos a tapar Los vamos a dejar Tapar con algo Bien livianito Para que puedan crecer Mientras vamos Precalentando el horno A ciento ochenta grados Vamos a esperar Que esto duplique Por última vez Su volumen Ahí está A esperar Y ahora sí Una vez que elevaron Por última vez Miren como están Impresionantes Tardaron más o menos Unos veinticinco minutos Entre que terminaron De elevar Y se precalentó el horno Ya están Así los podemos meter Directamente al horno O los podemos pincelar Con leche O con huevo y leche O con huevo solo Yo los estoy pincelando Con leche Y un poquito de azúcar Y así los vais Llevando al horno Como les dije Precalentado A ciento ochenta grados Más o menos Entre veinte Veinticinco minutos Depende El tamaño Que ustedes les hayan Dado a sus rollitos Así que Estén atentos Presten atención Que no se les vayan A quemar Para el horno Primer tanda Vamos a pincelar el resto Mientras esperamos Que se desocupe el horno Y de paso Los invito A que me sigan En Instagram Soy Arroba Mielgeos Ok Y cuando hagan Estas recetas Les pueden sacar Una foto Y etiquetarme Me etiquetan En la foto Que pongan Y yo Los voy a ver Por supuesto Y también Me la voy a guardar Para compartir Al final de un próximo video Así que Los espero ahí Si no tienen Instagram En Facebook Soy Recetas fáciles Con Miel House Al horno todo Y ahora sí Ya salió La primer tanda Del horno Miren lo que es esto Es impresionante Es riquísimo Por acá tenemos La segunda La tercera Vamos a dejar Que enfríen bien Para poder Desmoldarlos Y por supuesto Vamos a partir uno Para que vean Que deliciosos Que son por dentro Y así de fácil Los tenemos listos Súper súper deliciosos Vieron que fáciles que son Espero que les haya Encantado la receta Compartan el video Con sus amigos Para cuando los vayan a visitar Los reciban Con unos deliciosos Rollitos de manzana Por supuesto Que yo me voy a pedir Con las fotos divinas De ustedes Por acá Suscríbanse a Mielhouse Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau